y tenemos información de última hora lo que está dejando el invierno se reportan calles inundadas en la antigua Guatemala a continuación le vamos a presentar las imágenes son varios de los sectores que están viviendo esta situación en este sector en la ciudad colonial aparentemente mire esto es parte del mercado lo que usted está observando pero se sabe que hay otros puntos también en la antigua Guatemala que se está viviendo este tipo de situación se sabe que es a raíz del colapso de los drenajes las autoridades de la municipalidad aparentemente ya están actuando para poder resolver la situación pero esto podría llevar varias horas sobre todo si continúa la lluvia esto podría persistir vamos a tener un enlace telefónico en este momento con Héctor Morales él se encuentra precisamente allá en la antigua Guatemala para brindarnos el detalle de qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde cuando son las 17 horas con 21 minutos Héctor buenas tardes Buenas tardes Jacqueline en efecto bueno la antigua Guatemala se ha visto afectada por la fuerte lluvia de esta tarde en este domingo 27 de junio en donde pues las calles principales de la ciudad colonial y en este caso lo que estamos viendo en pantalla que es la plazuela de la aldea de San Felipe de Jesús esa plazuela que tiene años de estar así que cada invierno se ve colapsada por las torrenciales lluvias y no solamente ese sector otras calles como la famosa calle ancha de los herreros también la calzada Santa Lucía que es en la parte de sur en la parte de la terminal de antigua Guatemala y otras calles que se han visto afectadas esto el fuerte impacto que causa por supuesto de la deforestación en muchos de los cerros de la ciudad de antigua Guatemala recordemos que no se hacen estudios de impacto ambiental y entonces este problema ha resurgido nuevamente en la ciudad colonial y también en el municipio de Jocotenango este municipio que también se ve afectado cada invierno ya desde hace muchos años y ha sido una problemática por las fuertes lluvias que año con año y día a día durante el invierno se presentan en esta ocasión la tarde de este domingo muchos vecinos y también turistas que se encontraban en la ciudad colonial se vieron sorprendidos por los ríos de agua que pues se transforman prácticamente por las calles coloniales de antigua Guatemala colapsada completamente la ciudad de antigua por la cantidad de calles que se vieron afectadas y precisamente esto que ya se ha vuelto algo pues tristemente de todos los días de todos los años cuando el invierno llega, que es la plazuela de la aldea de San Felipe, una plazuela muy visitada por la comida típica, por los dulces y que por supuesto la visita al santuario del apóstol San Felipe, así que pues el antiguo Guatemala se ha visto muy afectada en la tarde de este domingo 27 de junio, sobre todo por lo que estamos viendo aquí en pantalla directamente, que ha sido pues el que se afecta a los vecinos directamente y también algunas viviendas en la ciudad colonial. Gracias Héctor Morales por el reporte que nos trasladas, pues más que lo cuento las imágenes que estamos presenciando en este momento, las calles están inundadas, se conoce que año con año como tú lo decías, incluso el agua entra hasta las viviendas, afectando también los muebles de los vecinos pero por supuesto es una situación que también se está repitiendo, no solo en la ciudad colonial, sino en la ciudad vieja, en Jocotenango en diferentes sectores del departamento de Zacatepec, por favor tome sus precauciones si usted viajó hoy domingo a la antigua Guatemala si es residente de esta ciudad tome sus precauciones en relación al invierno que se está viviendo y que está dejando este tipo de situaciones a nivel nacional no únicamente en el departamento de Zacatepec sino también en otros sectores como se lo hemos dado a conocer.